Actúa en vez de suplicar. Sacríficate sin esperanza de gloria. Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino. El destino lo eliges tú, dicen algunos. Pero otros creen que es un fantasma que mueve nuestros hilos hasta que nos cortan. Así que el miedo no sirve de nada. Desde la incisión del cordón umbilical, el destino ya está marcado para muchos. Y pase lo que pase, el miedo es la peor respuesta. Espéranos.